Música 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 por si no les puede ganarse un barucho un barucho primero primero una sola vamos 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 ¡Para que no la está yendo mucho! ¡Aguén, amigo! ¡Jua! ¡Jua! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Está calzado! ¡Está calzado! ¡Dáselo, papá! ¡Dáselo! ¡Linco de la pateta! ¡Vamos, dejále! ¡No dejále! ¡No dejále! ¡Y Sampatón, Sampatón! ¡No dejále! ¡Vean! ¡Aguén, amigo! ¡Vean, amigo! ¡Vean, amigo! ¡Vean! 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 ¡Este vas haciendo! ¡Se está haciendo! ¡Solga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A una sola mano! 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 ¡Vamos! 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 ¡Colora buenas! ¡Suebloippo! ¡A Konteninte! ¡Sí, sí! ¡Eso, ese! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!